Tuve un amor que no me duró, fue algo glorioso que ya pasó Yo no sé dónde estoy, ni sé qué hacer, quiero olvidar y de nuevo creer Estoy implorando más, nadie escucha, nadie escucha Por esto que ruego a nuestro Señor que se apiade y me mande un nuevo amor Si tú escuchas mi historia, hazme un favor, dame una mano, dame calor Estoy implorando más, nadie escucha, nadie escucha Yo quiero gritar que necesito ayuda para vivir Yo quiero gritar que venga pronto alguien a mi vida Yo quiero gritar que necesito ayuda para vivir Yo quiero gritar que necesito amor junto a mis días Antes tenía mi propio sol, todo brillaba con esplendor No tengo a nadie con quien hablar, siento un vacío que me hace llorar Estoy implorando más, nadie escucha, nadie escucha Yo quiero gritar que necesito ayuda para vivir Yo quiero gritar que venga pronto alguien a mi vida Yo quiero gritar que necesito ayuda para vivir Yo quiero gritar que necesito amor junto a mis días Yo quiero gritar que necesito amor junto a mis días Yo quiero gritar que necesito amor junto a mis días Yo quiero gritar que necesito amor junto a mis días Yo quiero gritar que necesito amor junto a mis días Yo quiero gritar que necesito amor junto a mis días Gracias.